de los trabajadores judiciales, donde la Asociación Judicial Bonaerense pone de manifiesto su preocupación por el regreso a las tareas y la falta de protocolos sanitarios al momento de abordar distintos trabajos. Estamos en comunicación con Pablo Abramovich, que es justamente titular del Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Facundo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Bueno, Pablo, un poco para contarnos esta situación, cuál es el escenario por el cual ustedes están regresando a las tareas. El escenario es que hasta la semana pasada el Poder Judicial venía funcionando con un esquema de agencia, con guardias mínimas, y atendiendo solamente aquellas cuestiones que requerían tratamiento urgente. Esto cambió a partir del lunes pasado porque la Suprema Corte de la Provincia dispuso, a través de una resolución, la 480, que se reanuden todos los plazos procesales en expedientes que no tienen urgencia en la mayoría de los fueros, salvo el fuero penal, en el fuero civil y comercial, de familia, laboral, contencioso, administrativo, y nosotros denunciamos que esa decisión, lo primero que tiene como consecuencia es que se va a producir un colapso muy poco tiempo, porque lo que está diciendo esa resolución es que el Poder Judicial está en condiciones de absorber esa demanda de ingresos, de reclamos, de escritos, de presentaciones, en un sistema judicial que hoy está funcionando ni siquiera media máquina en el contexto de la emergencia sanitaria, con un porcentaje pequeño de trabajadores y trabajadoras en forma presencial, y un proceso de incorporación de modalidades de teletrabajo, que ustedes sabrán que incorporamos a partir de un convenio que se firmó hace cerca de una semana, un poquito más, pero que está en proceso de prueba y que nosotros creemos que hay una improvisación muy fuerte porque lo que va a producir y ya está produciendo es un incremento de la cantidad de personas que tienen que trabajar en forma presencial, y eso lisa y llanamente lo que hace es poner en riesgo la vida de personas en el contexto de aislamiento que estamos atravesando. ¿Ustedes no vieron esa organización previa al momento de la convocatoria que tuvieron? No, nosotros veníamos sosteniendo a la Corte que había que mantener el asueto, que el asueto con suspensión de términos era la única medida que podía garantizar, que puede garantizar la seguridad de las personas que van a tribunales, cuando nos referimos a las personas hablamos de los trabajadores, hablamos de los abogados, hablamos del público en general. Y que en tanto y en cuanto las medidas de aislamiento obligatorio se mantengan como se sigue manteniendo hasta ahora, el asueto se tenía que sostener. Esto cambió la semana pasada. ¿Cuáles son los motivos del cambio? Ustedes saben y porque conocen, porque tuvo mucha presencia en los medios, que hubo una presión muy fuerte del colegio de abogados ligado a sectores de la economía, de la provincia, para que esto se normalice, y lamentablemente la Corte decidió priorizar esas presiones y los reclamos de esos sectores por sobre la protección de la salud de quienes sostenemos el funcionamiento del Poder Judicial y los abogados que asiste todos los días a tribunales. Claro, eso te quería consultar, porque es paradójico. Por un lado, el colegio de abogados sostiene la importancia de retomar las tareas, pero por otro lado se olvida o deja de lado un poco la cuestión sanitaria, ¿no? Sí, en el medio de esto hay una falacia que sostienen tanto la Corte como el colegio de abogados de que el Poder Judicial puede funcionar con gran parte de su personal haciendo tareas desde su domicilio. Es decir, en tanto y en cuanto está digitalizado gran parte de los procesos judiciales, es lo mismo que las personas trabajen en la oficina o trabajen en su casa. Eso es falso, primero porque no es cierto que el proceso de digitalización esté avanzado, la gran mayoría de los expedientes no están digitalizados, se siguen manejando un papel, hay fueros completos como el foro penal en el cual vos no podés despachar un expediente sin tener la causa física al lado y además el rendimiento del trabajo en el domicilio es totalmente diferente teniendo en cuenta que hoy no está la infraestructura informática para que eso funcione adecuadamente y además arrancó hace menos de dos semanas. Así que está en un periodo de prueba en cambios tecnológicos que deberían, en términos normales, deberían tener meses o hasta años de pruebas y reajuste y esto se hizo de un día para el otro teniendo en cuenta la situación de emergencia y claramente el sistema no va a funcionar para sostener la demanda que ingrese de escritos, de presentaciones. La mejor muestra de lo que nosotros venimos denunciando es que en los primeros tres días de la semana que viene ya la cantidad de personal presencial trabajando en tribunales creció un 20% de acuerdo a los datos de la propia corte. Ahora, Pablo, teniendo en cuenta esta situación de emergencia, ¿hay alguna especie de recomendación, de sugerencia, de indicación de la corte para darle celeridad a algún expediente en este marco? Te pregunto esto por la cantidad de hechos y denuncias que han crecido en torno, por ejemplo, a los casos de violencia de género en las casas, digo, ¿hay alguna especie de recomendación en este sentido? Bueno, vamos a acelerar este tipo de caos, esta denuncia en el tema administrativo, digo, ¿no? Papelerío. Bueno, cuando nosotros decíamos, cuando yo comentaba al principio que el Poder Judicial hasta ahora venía funcionando con un esquema de emergencia para atender cuestiones urgentes, esas cuestiones, por ejemplo, las denuncias por violencia de género, fueron las que nunca dejaron de atenderse. Por supuesto hubo que introducir cambios en la modalidad, hoy hay pericias que se hacen vía telefónica, hay trabajadores sociales y psicólogos que atienden a las víctimas a través de llamadas de videoconferencia. Las medidas de protección de esas personas se siguen tomando en forma diaria como marca la ley y como se hacen durante los 365 días del año. Esas cuestiones nunca se dejaron de atender. Lo que sí se había dejado de atender son los expedientes, esos expedientes que tardan a veces años en resolverse y que no tienen ninguna cuestión de urgencia como el tratamiento de una sucesión, de la recuperación de un préstamo que no se pagó, de un reclamo por la compra de una vivienda. Todos esos reclamos que son los que en general los colegios de abogados y los sectores de la economía quieren que funcionen, son los que estaban suspendidos porque realmente no revestían ninguna urgencia y no justificaban en un contexto de pandemia mundial que se ponga en riesgo la gente para despachar cuestiones que no tendrían ninguna consecuencia seria que se resuelvan dentro de dos, tres o cuatro meses. Claro. Y con el tema justamente polémico en torno a la liberación de algunos detenidos, de algunos internos que se generó en las últimas horas. Pablo, ¿cuál es tu visión como Secretario General de la Asociación Judicial Gonerense? En donde claramente ustedes han estado ahí siendo unos actores secundarios, pero han estado también con el tema del trabajo administrativo y demás. ¿Qué visión tenés? Mirá, nosotros tenemos una visión de fondo y algunas ideas o algún posicionamiento respecto de la coyuntura. La cuestión de fondo es que tenemos un sistema penitenciario que está totalmente colapsado, con una superpoblación de casi el 100%, tenemos las cárceles con capacidad para 22.000, 23.000 internos y tienen más de 40.000. Y eso es consecuencia, esa superpoblación creció exponencialmente durante los últimos cuatro años del gobierno de Vidal y que tenía que ver con una decisión de política criminal de meter en las cárceles a cualquier cantidad de personas sin condena firme por delitos que en muchos casos habían sido delitos no violentos, que no ameritaban penas de prisión y las consecuencias se están atravesando ahora. Con lo cual nosotros tenemos una visión crítica de esa posición del Poder Judicial de negar escarcelaciones y de meter preso a una cantidad totalmente injustificada de personas porque además sabemos las consecuencias que tiene en términos sociales. Aquellos que entran por un delito menor y están hacinados y padeciendo penas privativas de prisión, en esas condiciones salen mucho peor y las consecuencias sociales son mucho más graves que esas personas estén tramitando sus procesos penales en libertad. Después hay otra discusión que tiene que ver con la coyuntura y acá claramente la emergencia sanitaria lo que hizo fue poner de manifiesto esta crisis carcelaria que viene en los últimos años y que hacía necesario que una parte de esas personas detenidas que cumplieran determinadas condiciones salgan de los penales porque las condiciones de hacinamiento iban a producir un desastre en términos de contagio. Ahí nosotros compartimos la visión de muchos sectores de la sociedad que esas escarcelaciones tienen que tener criterios muy claros, que no tienen que salir personas que estén acusadas de cometer delitos de índole sexual, personas que cometieron delitos violentos y con ese criterio me parece que hay que trabajar con mucha responsabilidad para poder resolver ese problema de hacinamiento y la protección de la salud, en particular de las personas que cometieron delitos menores, de las mujeres que están embarazadas o con niños en las cárceles, que son muchas, y respecto de aquellas personas que tienen prácticamente cumplida su condena y que podrían salir en libertad en los próximos meses. Con esos criterios me parece que el resto, meter en el medio la discusión de los presos de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad o de delitos de corrupción que en general no corresponden al sistema provincial de justicia, me parece que son las operaciones políticas que se metieron en la discusión para no abordar el tema central que es la crisis que tiene el sistema carcelario bonaerense. ¿Han podido tener la reunión con el nuevo ministro, digo con ALAC, Pablo, también que hace poco asumieron ellos, cuatro meses, en marzo arranca la gestión fuerte de todo y lo agarró la pandemia, pero bueno, ¿tuvieron tiempo para reunirse, para charlar? Sí, nosotros por suerte tuvimos entre febrero y marzo algunas reuniones donde establecimos los primeros contactos y diálogos con diferentes áreas del gobierno, tuvimos una instancia paritaria que cerramos en marzo para el primer trimestre del año y dentro de esas instancias de diálogo tuvimos dos reuniones con el nuevo ministro de justicia. Ah, bien, bueno, ¿venía bien la cosa o no? Tuvimos muchas discusiones, fue difícil llegar a un acuerdo, muchas de las cosas que planteamos nosotros para mejorar el sistema de justicia no se avanzó, nosotros no vimos la decisión política suficiente para poder avanzar, para ponerle límite a muchas arbitrariedades que tiene la corte de la provincia o el procurador y que deberían impulsarse desde el Ejecutivo, pero también es cierto que el tiempo es muy corto y hay que ser en ese sentido cauto para ver si efectivamente hay una política en materia de justicia que sea superadora de la que tuvimos en administraciones anteriores. Por desconocimiento te lo pregunto, disculpame, ¿con Tegrana hasta cuándo tiene que estar o se va renovando eso? Mirá, el cargo del procurador como lo de los ministros de la corte es un cargo vitalicio, es decir, que es un cargo que el único límite es mientras la figura legal es mientras goce de buena conducta, es decir, que a medida que no tenga un juicio político que lo destituya es un cargo de por vida como el resto de los ministros. Eso es un problema, tiene que ver con el mandato de la constitución. Después hay otra serie de consideraciones políticas que uno entiende que Contegrana no era un cuadro jurídico de la provincia que llega a la Procuración en función de sus virtudes en materia judicial o de su carrera judicial, sino que era un funcionario de Vidal del Poder Ejecutivo que termina después recalando en la Procuración y que su rol dentro de la Procuración durante el gobierno de Vidal fue totalmente subordinado a las necesidades del Ejecutivo, las legítimas y las ilegítimas. Es como un grano, por su manera, en la justicia. Sí, sí, y por otro lado es algo parecido a lo que pasó con Falvo cuando Vidal llegó al poder, que le pide la renuncia, no compartía su perfil para ser la procuradora y terminaron haciendo un acuerdo donde termina renunciando justamente para evitar un juicio político. Pero lo cierto es que hay una discusión ahí de fondo que si el procurador tiene o no que ser una persona que ponga el gobierno de turno o debería ser un cargo más de carácter permanente en el Poder Judicial, yo creo que en tanto y en cuanto implica otro poder del Estado, no debería cambiarse el procurador. Sí es cierto que creo que el procurador actual, con Tegrán, hizo méritos suficientes para que este gobierno y cualquier otro gobierno entiendan que no es la persona indicada para ocupar ese cargo y nosotros como trabajadores y trabajadoras entendemos lo mismo. Creemos que las políticas que llevó a cabo el procurador en materia laboral, en las relaciones laborales al Poder Judicial, también son bastante complejas y nosotros nos gustaría tener otra persona al frente de esa institución. Pablo, muchas gracias. Muy claro como siempre. Saludos grandes. A ustedes, buen día y gracias por la comunicación. Buen día. Pablo Abramovich, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense, conversando con nosotros, poniendo de manifiesto la situación de estos trabajadores